bienvenidos un día más una semanita más a un testimonio de tratamiento con bomba diamagnética jorge qué tal cómo estás campeón se rompió la séptima costilla jugando al fútbol dime tú qué tal te ha ido el tratamiento con la bomba diamagnética ctu mega 20 pues la verdad es que estoy súper sorprendido porque la primera semana no podía ni respirar cuando empezaste a tratarme se me fue quitando el dolor y esta semana han pasado pocos días y ya estoy cuando otro amigo recuperación en tiempo récord pues te voy a explicar en la pizarra lo que nos ha sucedido pues atiende el pollo te voy a explicar qué ha pasado con tu dolor y con el tratamiento diamagnético tú me dices y me confundo vamos a hacer una gráfica de cómo sería un dolor normal cuando nos fracturamos una costilla en el menos uno que es cuando recibes el golpe el dolor sube súbitamente ese dolor se mantiene aproximadamente hasta la cuarta semana y nos baja hasta la sexta semana e incluso se puede quedar con dolor se puede quedar a veces no se resuelve y se queda con dolor aunque el callo ya esté hecho y se puede empezar a hacer ejercicio esto sería como digo la sexta semana bien jorge nosotros hicimos dos tres sesiones cuando tú empezaste a notar la disminución del dolor y hasta cuando pues en la tercera sesión que fue en la segunda semana recuerdo tercera sesión segunda semana el dolor disminuyó alrededor de un 80% fijaros chicos la curva hizo esto 80% menos de dolor segunda semana de tiempo tercera sesión y luego me dijiste es que hubo un cambio en torno a la cuarta semana que haríamos como unas cuatro sesiones fue como un poquito a la par 45 sesiones de ahí lo largo un pelín y dejé la última sesión la cuarta para la cuarta semana y ahí el dolor se fue del todo se fue a cero fijaros chicos una evolución de cero hemos ganado un 40% con el tratamiento de la bomba diamagnética en una fractura de la séptima costilla él se puso a hacer deporte empezar a correr a trotar a hacer ejercicio en la cuarta semana frente a las seis semanas que incluso te puedes quedar con dolor si no haces un tratamiento tan estupendo como la bomba diamagnética primera afirmación que te puedo hacer acelera la recuperación hasta un 40 por ciento si la consolidación de la fractura son seis semanas con este tratamiento puede acelerarse hasta en mejor caso cuatro semanas la segunda afirmación que puedo haceros es que gracias a la terapia diamagnética el gallo óseo es de mucha mejor calidad histológicamente regenera y no repara siempre que lo comparemos con un tratamiento conservador en el que vamos a dejar que se cure solo bueno chicos pues nada que os ha parecido ciencia ficción pues este tratamiento es muy real nos atrevemos con cualquier tipo de patología y te espero aquí en fisio lúteo un gol fit monte carmelo donde tenemos a vuestra disposición la bomba diamagnética ctu mega 20 dejarnos un like si os ha gustado el contenido suscríbete activa la campanita y hasta la curación y más allá adiós adiós y